La Judas tradeo tenciendo, una vela pidiendo fortuna La Judas tradeo tenciendo, una vela pidiendo fortuna pero en el amor Si me concediera el tesoro valioso, poder reflejarme una vez en tus ojos La Judas tradeo teniendo, una joya preciosa de lograr besarlo Rubiente en tu boca, sentirme tan poderoso al poderla tener contigo Por eso la vela te vine a encender La Judas tradeo teniendo, una vela La Judas tradeo teniendo, una vela La Judas tradeo teniendo, una vela Esta vez no te pido riqueza Y te cambio todo eso porque mi amor me corre Si me concediera la Judas tradeo teniendo, una vela La Judas tradeo teniendo, una vela pidiendo fortuna pero en el amor La Judas tradeo teniendo, una vela pidiendo fortuna pero en el amor La Judas tradeo teniendo, una vela pidiendo fortuna pero en el amor La Judas tradeo teniendo, una vela pidiendo fortuna pero en el amor La Judas tradeo teniendo, una vela pidiendo fortuna pero en la cen sister Sancurita te enciendo la vela, esta vez no te pido riqueza Te cambio todo eso porque mi amor me corre, siquiera Sancurita te enciendo la vela Sancurita te enciendo la vela Sancurita te enciendo la vela